¡Vámonos, vámonos! No puedes conmigo el estilo, cabrón, que yo tengo Si no puedes conmigo, sabes, te acribillo en el vinilo que yo tengo Y ahora mismo tú eres un mastuerzo Un mastuerzo, dime algo, retrasado Que voy a reventarte con arte siempre el verso improvisado Está muy bien que quieras copiarme los pareados Pero por favor, ten un poco de estilo y tampoco me copias el peinado El peinado, cállate un poquito, cabrón Este es el posparral, eres retrasado Sabes que yo la enlazo en el patrón que vienes de Gaspar y te quedas en Gastón No sé qué me ha dicho este jodido retrasado Simplemente con un golpe te rompe, te dejo noqueado ¿Qué dice de posparral este retrasado? Si ahora se va a sacar una selfie con el título de recién follado Eh, recién follado, claro que sí, claro que sí No puedes conmigo, mejor yo aquí a los de Madrid Que vengan los que quieran, que tú te metes speed Que no puedes conmigo, primo, de aquí tú no vas a salir Yo me meto speed, tú te metes mi metralleta Ayer moriste de sobredosis de petacetas Por ejemplo, Tony, te voy a follar en el free Simplemente con un vodka me marco un free Te marca un free, cabrón, tú mira pa'l cielo Hijo de puta, sabes, me fumo el canelo No sé qué me has dicho, que eres retrasado Te dejo de lado y a ti te doy Por favor, que me conteste algo este lerdo Porque no sé si me ha dicho algo, es que le escucho y ni siquiera me acuerdo Te escucho, Tola, y me enervo Y la separación del pelo me recuerda a la separación de tierras que hay por mi pueblo ¡Tiempo! Réplica obligatoria ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Venga, 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 arriba Me ayuda a ganarte como si rapeo fumando un peta Porque traigo buena mierda, mi flow siempre vino de etiqueta Eres un tolai que te acaba de sacar sacando la metralleta Tírame algo, con lo menos pide a Luigi y su libreta ¿Qué libreta? Claro que sí, tú sacas la metralleta No puedes conmigo, el puto Don Mar no respeta Sabes que ahora mismo me toca contra el casta Contra un pederasta que gana el agua fresa por pasta ¿Sabes por qué me llaman pederasta, cariño? Porque batallas me lo paso muy bien Fullar monde a tantos niños Por ejemplo, eres un tonto y eres un tontito Miren de naranja, eres más ridículo que naranjito Y naranjito, tienes su cuerpo, estás gordo cabrón Tienes calvas en la cabeza y en el cinturón Te lo ves que te lo bajas simplemente No puedes conmigo, te gano, mi estilo es incandescente Prefiero tener calvas en la cabeza subnormal A tener todo calvo, mi batallas y todo futuro historial Por ejemplo, te voy a petar con toda la instrumental La pena con esa gente es que lo siento, me sabe mal Me sabe mal A mí me sabe a poco follarte muy bien No puedes conmigo porque tiro yo la calicé Si a mí te follo cabrón, tú no puedes poco Que respetas con metralletas y tú eres fauber Yo soy fauber, tronco, la mierda que te enniña Y tú eres más patético que por ejemplo el rodillazo y la gravesiña Te voy a apoyar siempre aunque no esté en el rodillazo Porque el puto casta la hace crema y con un gancho en la cara siempre es niña Siempre es niña, claro que sí campeón, que yo te puedo No puedes conmigo, te gano, primo, no soy nuevo La verdad que ahora mismo tú me comes los dos huevos Que no puedes como un... Soy un mirlo, yo hago el vuelo Eres un mirlo por tu habilidad Y si se te pega las pelusas y las plumas, tronco, no es por casualidad Van todos a tu cuerpo, eres un toli tronco Y verte en batallas delante es que ni siquiera me lo merezco No te lo mereces, claro que no Porque voy a por ti No puedes conmigo, yo repito, estando en la street Sabes que ahora mismo yo te puedo No puedes conmigo, te gano en este puto ruedo Te voy a ganar, dejo tu culo en obras Vas a ver que con estilo manejo maniobra Normal que en tu barrio digas que eres una zorra Porque con la marca loto de tus pantalones significa que los tontos sobran No soy una zorra, a ver si te pones ya la gorra Que con esa calva simplemente te saco la porra Que te vengas ya de chula, que eres tú el resulón Que estamos en tu barrio y me llevo yo el campeón Tiempo Vale, pues listo Tres, dos, uno Tasta se la lleva